Me da mucho gusto que llegue con nosotros alguien que estuvo en Fuerzas Básicas, que conoce las entrañas de la formación de los jóvenes que integran Fuerzas Básicas y que además jugó en el equipo y trabajó con el cuerpo técnico anterior. Esas bases nos garantizan tener esta continuidad que siempre hemos buscado y considero que nos va a ir muy bien, le hemos apostado a la juventud, pero sobre todo a alguien que no solo tiene puesta la camiseta, sino la tiene tatuada. Bienvenido Lalo. Esta es tu casa. Orgulloso, como dijo Manuel, de ser parte de la historia de este club, de esta gran institución, de que me hayan permitido tomar la dirección de este equipo que es espectacular. Entonces, encantado de ser el director ahora de este nuevo proyecto, de este nuevo proceso. Tengo un staff de trabajo increíble, tengo una afición increíble, una prensa que sé que han estado ahí y que apoyan también al club, que le tienen mucho cariño, conozco a muchos de ustedes ya desde jugador. Ahora, como director técnico, lo único que yo puedo prometer es continuidad al trabajo, es continuidad a esa identidad que nos ha venido rindiendo frutos desde hace años. Formaremos un equipo muy competitivo, un equipo con esa misma intensidad, ese equipo que busca en cualquier cancha, ante cualquier rival, imponer nuestras condiciones. A base de intensidad, a base de deseo, a base de entrega, a base de lucha, eso es lo que no va a faltar en el equipo. Los jugadores, se los vuelvo a comentar, están muy entregados a este proyecto. Mi cuerpo técnico, la directiva, todos estamos en el mismo canal. Y eso sí, lo único que podemos prometer es que al equipo lo intentaremos llevar a la más grande competencia. Eso es lo que les podemos prometer. Lo que nosotros, mira, podemos hablar mucho de esta transición, de esta nueva idea, no cambiará mucho. Leemos el fútbol muy parecido. Es una identidad que ya nos caracteriza desde hace muchísimo tiempo, no solo el proceso pasado. Es equipo con entrega, es equipo con disposición, con lucha, con ideas claras. Un fútbol ofensivo, eso es lo que le podemos permitir, prometer en esta nueva etapa. Y en lo que tocas del plantel, yo sé que es la incertidumbre, quién viene por el tema de las bajas, el tema de las altas. Nosotros estamos, y siempre hemos sido un equipo que toma las decisiones, no sobre ansiedad, sino sobre inteligencia, sobre un proceso, sobre una planeación. Eso es lo que nos ha caracterizado. Y si ustedes ven desde hace muchísimo tiempo, a pesar de las bajas, las entradas han sido muy buenas. Un caso, si Cristian Tabón no se hubiera ido, Jordi Cortizo nunca hubiera llegado, de ese estilo de cosas que seguiremos planeando. Y nuestras altas, tenemos planeadas un par de altas que serán siempre analizadas en base a las necesidades del plantel. No vamos a traer jugadores por traer, por tener un... No, no, de por sí ya es un plantel amplio. Nosotros nos basaremos en las necesidades del equipo y en potenciar lo que ya tenemos. Como bien dices, no solamente en temas de plantel recuperamos al Fideo, que ya mostró la calidad que tiene en Toluca, por algo llegaron hasta donde llegaron. Ángel Robles, creemos mucho en él, y no solo en él, sino en muchos canteranos que vienen formados, como alguna vez estuvo formado Israel Reyes, como alguna vez estuvo formado Maximiliano Araujo. Siempre en plus del equipo, y no solo esto de los jugadores, Ricardo. Te menciono que también recuperamos a gente que estuvo lesionada el torneo pasado, Caso Fernando Aristegueta, Gustavo Ferrarés, Emanuel Gularte, Pablo Parra, el mismo George Corral, que ya está teniendo actividad con el grupo. Entonces, si ves, todos los nombres que tenemos son nombres importantes y que creo que pueden, teniéndolos al 100%, que pueden hacer que este equipo brinde lo que tiene que brindar. El cuerpo técnico está conformado por Matías Jesús Córdoba como auxiliar técnico, Isaac Moreno Alcántara como auxiliar técnico, Eric Roqueta Capilla como preparador físico, Ignacio Raúl Sánchez Barrera, entrenador de porteros, César Cueto Ramos, preparador físico, Franco Julián Herrera, analista, y Diego Campos Peiro, analista.